Bienvenidos a un nuevo avance del desafío The Buzz 2023. Para este avance veremos que los participantes tendrán que dar la toda en este capítulo. Y pues vemos como Mai está hablando que los que deberían llegar a la final son los que la han metido toda. Sabemos que cuando ella dice esto normalmente se la tira a los participantes, como Escudero y Sarita, pues que no han dado nada y aleja también. El premio de este ciclo serán 35 millones de pesos, así que los participantes tienen que dar la toda. Por su lado, Kaboom dice que no quiere pagar al riendo, pues este tiene chaleco y tiene miedo de pronto de salir y haber gastado su dinero. Por otro lado, vemos como Escudero le dice a Sarita que ellos salen también a dar la toda. Al parecer no le gustó el comentario que hizo Mai, siempre hace este tipo de comentarios. Mientras Guajira dijo que hay alguien que tenía miedo porque no quería que le pusieran el chaleco. La prueba de hoy es fundamental, ya que hoy se decidirá quién es la primera mujer que porta el chaleco. Muchos están diciendo que podría ser la flaca o Sarita que se enfrentaría en esta semana y que además Sarita sacaría a la flaca.